La libertad, 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 libertad. Después de este lance servía un musicario, servía una señora que andaba a musicar. Me dirías a ti, y ahí estoy en el tiempo. Uy, sí, no puedo, que tú te salido y no sabía nada, y punto, punto. Ni los pájaros de la selva consiguieron de despertar. Las aves cantaron, el viento lloró, el viento y las aves copiaban su voz. Las aves cantaron, el viento lloró, el viento lloró, el viento lloró. Las aves cantaron, el viento lloró, el viento lloró, el viento lloró. Las aves cantaron, el viento lloró, el viento lloró, el viento lloró. Las aves cantaron, el viento lloró, el viento lloró, el viento lloró. Las aves cantaron, el viento lloró, el viento lloró, el viento lloró. Las aves cantaron, el viento lloró, el viento lloró, el viento lloró. Capulito, 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 ya me estás volviendo lucha, ya me está llegando el tiempo. De decirte a tu más cosa, de decirte a tu más cosa, ay Capulito, ay Capulito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!